Hoy no quiero desilusionarme, para siempre quiero enamorarme Preséntame a tu amigo, me da cosquillas en el ombligo Como cuando me metí al mar ¿Por qué arrugaste la frente? Es que tienen algo pendiente Los dejo, mañana me contás Amanece y cantan las aves, las escucho para no recordarte Hoy no quiero desilusionarme, para siempre quiero enamorarme ¿Pero quién es esa chica? Está sola y parece aburrida Me llevo al desayunar